Un nuevo trailer del Escuadrón Suicida ha salido a la luz y nos muestra mucha acción, humor y escenas inéditas. También se lanza un nuevo póster donde podemos ver un vistazo más detallado al equipo. Tenemos los primeros vistazos a Sasa Kaye como Super Gear para la película individual de Flash. Además, las imágenes también revelan por primera vez a Michael Keaton desde el set de grabación. Esta semana Marvel Studios ha revelado un nuevo trailer de Sanji y la leyenda de los 10 anillos, y con él una gran cantidad de easter eggs y nuevas apariciones. Quédate para todo esto y un montón de novedades más aquí en las mejores noticias de la semana. Suscríbete y no olvides dejar tu like de Wolverine si todavía no lo has hecho, y sin nada más que agregar prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Después de varias semanas de teasers y pósters sobre la nueva película de Marvel, Disney ha estrenado por fin el trailer de lo próximo que va a llegar al universo cinematográfico de Marvel. Junto con el trailer de Sanji y la leyenda de los 10 anillos, Marvel también ha confirmado que será solo exclusiva para los cines. Esto quiere decir que su estreno solo se podrá ver en salas, y no en Disney+. Si nada cambia, la película llegará a los cines el próximo 3 de septiembre de 2021. Tras una larga espera, la franquicia de John Wick finalmente dará comienzo al rodaje de su cuarta entrega, ya que se ha dado a conocer una fotografía donde se puede ver un vistazo al logotipo oficial de la cinta. Por el momento no se han revelado más cosas, pero no te preocupes, yo te mantengo informado. Los rumores de que el rodaje de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 va a empezar a finales de este año llevan circulando todo un tiempo. Ahora uno de sus protagonistas ha confirmado que así será, y además ha dado una fecha concreta, mientras promocionaba su nueva película La Guerra del Mañana. En el programa de Jimmy Kimmel, Chiris Pratt ha revelado que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 comenzará a filmarse alrededor de noviembre. Tras varios días de revelaciones en torno a la película de Flash, el filme abordará el arco de los cómics Flashpoint, explorando en gran medida el multiverso de DC, y uno de los personajes es Super Gear, que será interpretado por Sasa Calle, aunque ya nos queda muy claro que vamos a ver probablemente un personaje diferente al de Melissa Benoist en la serie de Netflix. Las fotografías que han salido de rodaje nos muestran el atuendo sin capa que llevará la actriz para la película, mostrándonos un aspecto más parecido al que lleva en los cómics. Con casi un año después de mostrar su primer avance, Warner Bros. ha publicado el segundo trailer del Escuadrón Suicida. Recordemos que la película tiene como fecha de estreno en agosto, así lo confirmó la cuenta oficial de Warner Bros. en América Latina. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, y no te olvides de seguirme en mis redes sociales para que estés pendiente de noticias y rumores respecto al cine, series y videojuegos. ¡Gracias!